Muy bien, vamos ahora a vibrar el cuerpo y a reír para hacer que el chi fluya bien en todo el cuerpo. Ahora a reír. Vamos a vibrar el cuerpo de pie y vamos a reír juntos. Vamos a integrar la risa en el cuerpo de tal manera que con el movimiento se expande a toda la totalidad. Todos juntos. Vamos a crear un chi feliz. Muy, muy alegre. Muy libre. Todos de pie, vibrando. Que la risa vaya por el pecho, por todo el cuerpo. Por el pecho, el abdomen. Que haya una gran risa, una gran sonrisa por el pecho, los pulmones, el corazón, el abdomen. Todo nuestro chi se eleva de vibración. Creando el chi feliz. Solo ríanse, despreocúpense de todo. Suelten todo. Moviendo los brazos. Arriba y abajo. Muy libres. Imiten sus movimientos. Conozco. Bus Imm jackets. Ningún. Qué generating. No. Rían con la boca grande Relajen bien los hombros 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 Gracias. 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 Vamos a detener y seguimos con la sonrisa, la risa. Cubrimos tu chi y hacemos una respiración profunda. La respiración que llena todo el cuerpo de chi. Y decimos en nuestro interior, gracias, te amo. Muy alegres. Gracias. Gracias. Para ti misma, para ti mismo. D, te amo. Para ti misma, para ti mismo. Gracias, gracias a todos. Y amamos a todos. Hacemos una respiración profunda. Min Jue está muy claro. Ilumina todo el cuerpo. Bien. Ahora separamos las manos y nos sentamos, por favor. Bueno, ¿ahora están contentos? Siempre debemos estar contentos. La alegría es un tipo de emoción que surge del interior. De forma condicionada e incondicional. Es como un arte, un juego. Necesitamos la alegría. Todos necesitamos. Y cuando tú practicas la alegría en el día a día, tendrás más alegría. Porque cuando le das la alegría a los otros, vas a obtener mucha alegría. Cuando tú te mantienes alegre, vas a crear un campo de chi y de alegre. Y vas a crear alrededor tuyo un campo de amor, de alegría. Las plantas van a estar mejor. Los animales también van a estar alegres. Y los otros miembros de la familia van a tener un campo de conciencia emocional de alegría. En este estado, vamos a ver cómo mejorar nuestro sistema inmune en todos los aspectos. Primero, juntos, desde el estado Minjue puro de amor universal, enviamos una poderosa información. A algunos amigos del chikung que tienen coronavirus. Y ellos están muy, muy alegres. Vamos a enviar amor universal para Lu, de Argentina. Ella ya está cada vez mejor. Ella ya pasó momentos de dificultad. Todos vamos a sentir, desde el estado de conciencia pura Minjue, enviamos amor universal. La luz de la conciencia va hacia Lu. Y Lu mejora, su sistema inmune mejora inmediatamente. Y a la vez, nuestro sistema inmune mejora al mismo tiempo. Ahora nuestra conciencia pura ama esa luz y envía buena información a Regina. Regina. Regina y su hijo. Y esa es su familia. Jaola. Jaola. La familia, la familia de Lu. Jaola. Súbitamente, su cuerpo se vuelve brillante. Se activa el sistema inmune. La información de la conciencia directamente transforma el coronavirus y lo cambia en chi y desaparece. es una luz tan fuerte como la del sol que transforma súbitamente los virus se transforman en chi y desaparecen ahora todos con nuestra luz de nuestra conciencia pura iluminamos a Anjue Anjue también ha pillado el coronavirus está cada vez mejor y enviamos también a todos el grupo ella conoce a esas personas que han pillado el virus y a través de su conciencia conectamos con todas estas personas con todo este grupo y enviamos esta luz de amor a Anjue todo su cuerpo se vuelve brillante hao la hao la y ahora enviamos la luz de amor a Patricia el cuerpo de Patricia en su interior se vuelve brillante hao la hao la y hay algunas personas que no conozco sus nombres que también han pillado coronavirus en nuestros grupos que también han pillado coronavirus en nuestros grupos enviamos buena información la luz de la conciencia Minjue a ese cuerpo a ese cuerpo y se vuelve brillante hao la hao la Benjamín la luz brillante de Minjue rota en sentido antihorario en el interior del cuerpo desde la puerta del cielo esa luz brillante rota bajando a a través del cuerpo adelante izquierda atrás derecha rotando esa gran luz brillante una gran columna de luz rotando en el cuerpo rotando en todo el cuerpo en el interior esa luz brillante rota en el interior del cuerpo cada vez se hace más y más brillante todos lo sentimos en el interior rotando el cerebro en el cerebro en el cerebro la luz brillante rota y Minjue guía a la gran columna de luz a rotar y rotar rotando en todo el cuerpo expandiéndose en todo el cuerpo esa luz brillante rota y rota en el cuerpo y alrededor del cuerpo y se vuelve más y más brillante más brillante el potencial de la conciencia se activa las superhabilidades las superhabilidades transforman y limpian todo el cuerpo en el interior limpian todo el cuerpo limpian todas las toxinas transforman todo limpian todos los virus activando el sistema inmune en el interior del cuerpo la luz brillante rota en todo el cuerpo desde la cima de la cabeza bajando por todo el cuerpo a través esa gran columna de luz rota y rota rota todas las células están muy alegres todo el ADN toda la información saludable de las funciones despierta hola 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 ok muy bien ahora el sistema inmune de todos se ha vuelto muy muy fuerte muy confiable todo el cuerpo de Chi hace una respiración profunda y gentil nos mantenemos en este bello estado ahora por favor abran los ojos con una sonrisa en la cara solo vamos a abrir un poquito los ojos voy a compartir un conocimiento para mejorar nuestro sistema inmune podemos mejorar nuestro sistema inmune en ocho aspectos el primero es el amor minjue el amor del amor incondicional de la conciencia pura desde ese estado ahora si lo mantienes ahora ese poderoso amor incondicional puede limpiar todo el cuerpo en el interior de todo tipo de toxinas pueden mejorar y despertar y despertar el poder interno el sistema inmune va a despertar porque toda la vida proviene del amor cada célula cada célula originalmente proviene del poder del amor nuestra conciencia nuestro amor incondicional aparece y ese estado es puro minjue puro ser verdadero cuando estamos en este nivel no necesitas nada del mundo solo puedes dar dar amor tú eres amor y puedes dar amor a todo si te mantienes en este estado vas a mantenerte muy valiente no vas a tener miedo todos podemos experimentar que en lo profundo de nosotros tenemos ese amor minjue nos estabilizamos en este nivel cuando te mantienes en este nivel tu energía se mantiene estable se mantiene poderosa y tu sistema inmune en el nivel del cuerpo en todas las células el poder del ADN todo se mantiene en el mejor estado bien segundo la conciencia debe mantenerse en un estado estable y pacífico cuando practicas el estado minjue o permanece en el estado minjue mantienes tu conciencia en este estado estable y pacífico las personas que han pillado el coronavirus sientan que no no hay ningún problema que no reaccionen ante esto porque el sistema inmune está estable se expande y en corto tiempo el cuerpo limpiará ese coronavirus algunas personas han pillado el virus y han tenido reacciones en el cuerpo pero la conciencia se mantiene estable y positiva sin miedo bien si lo hacen así el campo de chi y todo el campo de chi y del cuerpo y de cada célula se mantiene estable se mantiene armonioso y el sistema inmune también se va a mantener bien pero si la mente no está estable algunas personas que han adquirido el coronavirus la mente no está estable empiezan a ponerse muy emocionales y el campo de chi el campo de conciencia se vuelve confuso y entonces el poder del sistema inmune va a bajar si practicas vas a conseguir que el sistema inmune se recupere y se haga estable así que en cada momento si 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 tienes si viene el virus o tienes otros problemas como el cáncer mantén tu conciencia estable en estado pacífico y tu sistema inmune va a estar bien y el sistema inmune va a ir transformando el interior de tu cuerpo va a ir transformando los problemas pero si tú te preocupas si tienes miedo el sistema inmune cae cuando practicamos cuando practicamos chi kung principalmente practicamos la estabilidad y la pureza de la conciencia esto siempre va a ayudar a que tu energía siempre esté bien cuando el cuerpo tiene algún problema tú puedes saberlo pero mantienes tu conciencia estable vas a tener una buena vida e incluso vas a ser una persona longeva personas que tienen cáncer pero mantienen su conciencia muy estable sin miedo esas personas consiguen tener una larga vida a pesar del cáncer sin problema y pueden dar la información de sanar el cáncer y para ello para en ese de esta manera es más fácil transformar las células cancerígenas el tercer punto mantén tu confianza autoconfianza con una sonrisa sonríe como la monalisa porque la monalisa la sonrisa de la monalisa es emana mucha confianza mucha confianza mucha gracia y mucha confianza porque su interior hay una gran autoconfianza si tú tienes autoconfianza tu sistema inmune va a estar bien va a funcionar bien también debemos confiar en la información genética de nuestro cuerpo porque esa información tiene un gran poder para mantener porque nuestra vida pues tiene que ser debe ser y la información original siempre está corrigiendo la dirección de nuestras vidas conecta con esa información por ejemplo si tú te cortas un dedo el dedo puede crecer puede crecer bien en poco tiempo en poco tiempo la piel los músculos pueden crecer y recuperarse ¿por qué? porque tu porque la información de tu ADN reúne chi para ponerlo bueno ese es el poder del sistema inmune también debemos confiar en nuestro gran potencial de nuestra conciencia nosotros usamos solo la conciencia en un 10% de nuestro potencial si confiamos en el potencial de nuestra conciencia vamos a ganar más potencial solo se trata de hacerlo por ejemplo ahora hemos estado rotando la luz en nuestro cerebro y nuestro cerebro se ha transformado en luz y todo el cuerpo se ha hecho luz y la conciencia en el interior ha ido rotando y esta es la manera de activar la potencialidad de nuestra conciencia usualmente enviamos chi desde la conciencia y es la manera también otra manera de desarrollar el potencial de nuestra conciencia en el siguiente en el siguiente módulo el módulo 5 del curso de Minjue vamos a practicar las superhabilidades de sanación vamos a trabajar sobre el desarrollo de nuestro potencial y la conciencia es del 8 de enero al 13 están invitados a unirse desarrollar el potencial de nuestra conciencia aumentarlo en un 15 por ciento en un 30 por ciento la conciencia puede realizar muchas cosas muchas cosas mágicas cosas increíbles practicamos Minjue practicamos las superhabilidades porque es la manera de abrir de forma grande nuestra conciencia confía en que tenemos estas potencialidades y en la medida que confías la potencialidad de la conciencia se hará más grande vas a empezar a creer en ti mismo porque hemos aprendido muchos conocimientos muchos conocimientos nuestros nuestras capacidades ordinarias o comunes han quedado fijas y la mente cree es imposible yo no puedo bien el potencial se limita se autolimita y se hace cada vez más pequeño ahora se abre y empezamos a decir yo puedo nosotros podemos no hay problema confía confía confiamos en la información de nuestro cuerpo confiamos en la información del ADN ese es un sistema inmune muy profundo esto hace que la energía cambie y que el sistema inmune del cuerpo mejore el quinto punto la alegría puede ayudar al sistema inmune a mejorar rápidamente estás alegre amas a los otros y ayudas a los otros de forma incondicional en un estado incondicional abres tu corazón las emociones positivas son muy importantes para el sistema inmune así que ahora puedes comprobarlo en ti mismo durante la vida diaria y en la experiencia del coronavirus te mantienes en tu casa o estás trabajando en tu compañía ¿qué tipo cuál es tu estado emocional? entonces necesitamos crear esa alegría y generar un estado familiar alegre un campo de chi alegre entonces el sistema inmune de todos va a mejorar el sexto punto es la abundancia de chi cuando el cuerpo tiene mucha energía esto hace que el sistema inmune también sostenga a la conciencia que ese chi sostenga la conciencia cuando hay muchos pensamientos distractores y muchas emociones todo tipo de conflictos conflictos en la conciencia emociones negativas consumen mucha energía así que guarda tu energía cuida tu energía a través de tu práctica haz que tu energía sea fuerte por ejemplo cuando practicas la meditación de pie a través de la respiración puedes hacer muy fuerte rápidamente el chi en el cuerpo respiras en el abdomen profundamente y reúnes el chi universal en el cuerpo y esto va a hacer que el chi se vuelva muy fuerte en el cuerpo cuando haces abrir y cerrar cuando haces elevar y verte en el chi doblar y arquear el cuerpo también es muy útil para cada sistema inmune individual la atmósfera el entorno también se relaciona contigo cuando tú tienes un entorno bello familiar y lo organizas de forma positiva esto significa que vas a tener un campo de conciencia familiar positivo en toda tu casa y al mismo tiempo vas a conectarte con la naturaleza cantar danzar tocar o poner muy buena música en la familia todo eso te va a ayudar a cambiar el campo de chi el campo de información cuando la familia juega junto se ríe y junta eso cambia las informaciones pesadas densas la atmósfera familiar va también a cambiar ese sistema inmune en tu interior y también necesitamos trabajar sobre el cuerpo para hacer el sistema inmune fuerte por ejemplo por ejemplo comer bien no comer demasiado comer comida saludable dormir bien tener un buen descanso tu estilo de vida que sea organizado practica con tu cuerpo tu conciencia y tu chi para practicar en el cuerpo el interior del cuerpo el sistema inmune tiene tres niveles los órganos inmunes los huesos los huesos las médulas de los huesos son uno de los sistemas inmunes ahora ilumínalos y se vuelven brillantes las médulas de tus huesos el chi nutre las médulas de los huesos y se vuelven fuertes y producen células inmunes células T células B linfocitos B todas las médulas del cuerpo se vuelven muy fuertes y eso tiene relación con el chi de los riñones que es el chi esencial necesitamos mantenerlo bien y muy fuerte el timo la glándula timo el vaso el chi es abundante y la conciencia los ilumina en su interior todo el sistema linfático del cuerpo la linfa en el cuello en el pecho la linfa en el abdomen alrededor de las caderas esa energía de la linfa se vuelve fuerte y brillante toda la linfa sus funciones se vuelven muy fuertes esto es el sistema inmune del nivel corporal y luego está el nivel de las células inmunes es otro nivel en todo el cuerpo las células inmunes en la sangre la energía de estas células se vuelve fuerte muy sabias rápidamente encuentran a los virus actúan y rápidamente limpian todas las toxinas el tercer nivel del sistema inmune son los líquidos los fluidos inmunes el nivel molecular cuando nuestra conciencia ilumina todo el cuerpo atrae el chi nutriendo a todo el cuerpo con muy buena información todo el sistema inmune del cuerpo se va a volver fuerte a nivel del cuerpo y a nivel del ADN tenemos la información de este ADN que es algo muy 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 fuerte y es un nivel del sistema inmune muy básico muy fundamental la información del ADN y el campo de chi del ADN nuestra conciencia confiamos en que nuestra conciencia da información al ADN y mantiene todo el cuerpo saludable bien cuando mejoramos nuestro sistema inmune en estos niveles y ahora vamos a practicar meditación vamos a usar la meditación para trabajar en todos estos niveles cambiando nuestro sistema inmune en su interior al mismo tiempo vamos a crear una buena información poderoso campo de conciencia y de información en toda la humanidad para sostener para apoyar a toda la humanidad bien ahora nos sentamos en una postura confortable experimentamos el estado de conciencia en el momento presente sentimos el observador está muy claro este es nuestro min yue esta conciencia pura está muy muy estable si siempre puedes mantener esta conciencia pura clara y estable tu vida siempre va a estar bien no habrá problemas porque esta conciencia este estado mantiene la energía de tu cuerpo estable y armoniosa la conciencia es la maestra es la esencia de la vida es el ser verdadero esto significa que si mantienes este estado min yue puro siempre estable pacífico poderoso nunca morirás la energía del cuerpo va a fluir bien si tienes algún problema en el cuerpo de todas maneras la energía de tu cuerpo va a mantenerse en un estado relativamente armonioso y estable y si tú usas esta conciencia pura iluminando el interior del cuerpo y al mismo tiempo para dar información cambiarás transformará el interior todo el cuerpo escuchará esta transformación y poco a poco vas a sentir que tu conciencia se hace más y más poderosa confías en la potencialidad de tu conciencia que es muy grande cuanto más confías se hace más poderosa y puede cambiar todo en tu vida muchas personas han visto la película Lucy el potencial de conciencia de Lucy sus funciones se fueron desarrollando 30 40% muchas cosas increíbles le sucedieron en la película se desarrolló a 100% y puede ser así en la realidad cuando las personas confían en su potencial lo desarrollan la vida se convertirá cada vez más en algo cada vez más libre nuestro minjue puro nuestra conciencia pura está muy estable y poderosa nuestras conciencias conectan juntas en todo el mundo y forman un campo de conciencia pura confía en este campo de conciencia este campo de conciencia es mucho más poderoso el campo de conciencia ilumina el espacio interior de la cabeza el espacio interior de la cabeza se vuelve brillante y vacío se funde en el universo desaparecen todos los bloqueos internos el poder inmune mejora el campo de conciencia pura ilumina el espacio interior del cuello el interior se vuelve brillante abierto el espacio del cuello se funde en el infinito campo de conciencia jaola el campo de conciencia ilumina el espacio interior del pecho pulmones mamas corazón el espacio interno se vuelve brillante abierto jaola se funde en el campo de conciencia y en el universo brillante el campo el campo de conciencia pura ilumina el espacio interior del abdomen el interior se vuelve brillante hígado vesícula biliar interior el interior del vaso y del páncreas el interior de estómago e intestinos interior de riñones el interior de la vejiga y el sistema reproductor todo el espacio interior del abdomen se ha vuelto brillante abierto se funde en nuestro poderoso campo de conciencia se funde en el universo jaola iluminando el espacio interior de la columna vertebral brillante vacío iluminando el espacio interior de los brazos brillantes brillantes jaola jaola el campo de conciencia ilumina el espacio de las piernas brillante vacío jaola jaola el campo de conciencia ilumina todo el espacio interior del cuerpo siente que la luz la luz de la conciencia pura ilumina con gran pureza el interior con amor universal y alegría con una sonrisa interior esa luz pura va a través de todos los órganos internos y todas las células todo su interior vacío todo todo el cuerpo se vuelve la luz de la conciencia pura siente que esa información de la luz de la conciencia pura está y dice jaola nos fundimos en el universo ese cuerpo de chi brillante infinito alegre riendo el interior el interior la información de alegría es muy positiva produce hormonas de la alegría y mejor al sistema inmune relajados sentimos que nuestra conciencia está muy estable confiamos nos sentimos muy confiables todos tenemos una autoconfianza interna muy grande en el momento presente cuando entramos en el estado de conciencia pura ya estamos confiados ahora confiamos en la información de nuestra conciencia cuando la conciencia pura da información esa información inmediatamente se vuelve verdad también confiamos en la información del ADN de nuestro cuerpo esa información evoluciona es producto de evolución de millones de años en todo el universo ya es muy poderoso nuestra conciencia solo tiene que confiar en la información del ADN y creer en esa información esa esa esta información del ADN hace crecer a todo el cuerpo en sus estructuras y sus funciones es muy poderosa la información de la conciencia es capaz de gestionar todo el cuerpo la información de la conciencia y la información del ADN actúan juntas creando el cuerpo como la información del ADN ya está en nuestra conciencia la conciencia ayuda al la información del ADN y la conciencia confía en esa información esa información funciona bien si la conciencia no confía limita la información del ADN si la conciencia confía en su propia información la conciencia hará que la información del ADN se haga más fuerte cuando nuestras conciencias nuestras conciencias son muy creativas tienen muy poderosas debemos confiar en esa capacidad la conciencia la información de la conciencia actúa sobre la información del ADN y en ese en ese caso se genera una evolución la la conciencia profundamente siempre está diciendo no hay problema esta información va a estar en el ADN todo todo el cuerpo todas las células del cuerpo se vuelven fuertes todos los huesos del cuerpo se han vuelto brillantes iluminando el interior todo el cuerpo el sistema inmune de los órganos inmunes las células inmunes los líquidos inmunes todos envueltos poderosos en el nivel el sistema inmune de la conciencia de chi y del cuerpo se funden juntos generando una completud de sistema inmune conciencia chi y cuerpo muy poderoso muy fuerte y limpia todos los virus y todas las toxinas confía mantén esta confianza profunda nuestro campo de conciencia en su interior es amor es autoconfianza abrir amamos a todos el sistema inmune de todos ya mejoró nuestra conciencia ilumina todo el mundo y a toda la humanidad a toda la familia a todos nuestros amigos todas las personas que conocemos y a todas las personas del mundo a toda la humanidad toda la humanidad su sistema inmune se vuelve fuerte porque nuestro campo de conciencia pura nuestra información apoya la información de todos y al chi ja hola 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 ahora hola 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 bien ahora Ahora, todas las conciencias puras conectamos juntas, confiamos en nosotros y confiamos unos en otros, nos amamos y amamos unos a los otros. Todas las conciencias juntas decimos Jaola. Y decimos Jaola para toda la humanidad desde lo más profundo. Jaola. 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 en su interior profundo sienta la información. Todo está bien. Confía. Sostenemos la bola de Chi y elevamos el Chi. Por encima de la cabeza. Vertemos el Chi con una sonrisa interior. Minyue puro. Va a través del espacio interno. El interior está limpio y claro, brillante y transparente. Todo es perfecto. A través de la cabeza, el cuello, el pecho. A través del abdomen, cubrimos con las manos Du Chi. Mujeres primero a la derecha, hombres primero a la izquierda. Hacemos una respiración profunda y amable, suave. A través del. Resuelven. Si te acompañan el centro, com gli orяз consistentes. Los Desde lo profundo de tu corazón Dí, oh, todo está bien Haola 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 Hoy esta sesión ha sido para mejorar el sistema inmune Transformando los virus Le pido a todos que compartan esta grabación Que la compartan con todos sus amigos de Chukun Con todas las personas Que quieren mejorar su sistema inmune En la vida diaria Haz todo lo posible Por estar siempre contento y mantenerte bien Cuando sientas que tu conciencia está confusa Inmediatamente regresa a tu estado Minjue Y siente el amor puro Minjue Y ríndete Entrégate por completo Ríndete Te mantienes en estado Minjue Y siente que mi amor Minjue Se funde con todo el cuerpo de Chi Y se genera una completud Un estado de completud De amor Minjue Y solo mantente en este estado respirando Solo mantente en este estado Mucho tiempo Y tu Chi se va a armonizar Y tu vida por completo va a mejorar Muy bien Separamos las manos a los lados Abrimos los ojos despacio Ok Todos 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 Muevan el cuerpo Roten los hombros Con alegría Roten los hombros Respiren el Mi Men Respiren el Tantien Bajo Roten la columna vertebral De la manera que lo hace En la columna está la médula El Chi de la médula es abundante Está lleno de alegría Y con buena información Muy juguetón Todo el cuerpo está muy flexible Muy bien Gracias a todos Todo es No hay problema No hay problema No hay problema Gracias a todos Gracias a todos Gracias Gracias Gracias, gracias.